¡Juega! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Se aproxima al área! ¡Manda al centro! ¡Remata y... ¡Qué malo eres! ¡Aunque es uno de los mejores jugadores del momento! ¡Cruzala! ¡Cruzala! ¡No ha demostrado su habilidad futbolera! ¡El equipo contrario... ¡Lucio, por el amor de Dios! ¡Levántate! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¿Qué pasó, ma? Me llamaron. Llamaron a mi celular. Era un hombre. Me dijo que era de la policía. ¿Policía? Encontraron el cuerpo de Nina en el cementerio. ¿Qué? Parece que está cerca de por donde iba. ¡Lucio, ¿qué hiciste esta vez, Lucio? ¡Yo no hice nada, ma! ¿Qué crees que hice eso? ¡No hice nada, ma! ¡Estás loca! ¡Lucio! ¿Qué fue lo que le dijiste a la policía? ¡Nada! ¡Vienen para acá por ti! ¡Pero no hice nada! ¡Tienen pruebas de que estuviste allá! ¿Qué pruebas? ¿Qué tienen? ¡Tu cartera! ¡La policía encontró tu cartera! Sí, cerca del cuerpo de Nina, Lucio. ¿En qué te metiste ahora? ¡Pero está aquí! ¡Lucio, siempre te metes en problema! No hice nada, calma, calma. ¿Qué hiciste esta vez, Lucio? ¿Dónde estará? ¡Tienes que irte de aquí! ¡Mi cartera! ¡Lucio, tienes que irte de aquí! ¡Tienes que huir! ¡Estarán llegando! ¡Me están buscando y no tengo a dónde huir! ¡Tengo que desaparecer! ¡Yo no maté a Nina! ¡No fui yo! ¡Mamá, tienes que creer en mí! ¡Nunca he matado a nadie! ¡No fui yo! ¡No te veo, hijo! ¡Tienes que salir rápido a ir a casa de tu madrina! ¡Ven! ¡Tienes que huir rápido! ¡Llama a la tía Iracema y dile que voy para allá! ¡Tienes que decidirá quién de ellos irá a la final! ¡Serán decisivos para ambos equipos líderes! ¡Es saquen de meta ahora para el equipo visitante! ¡La recupera defensa! ¡Aquí es la prueba de los equipos líderes! ¡La recupera defensa! ¡Enceono seamlessly! ¡Itólo! ¡Muy ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!